Pues, sin más, redoblamos tambores ¿Y qué creen? Pues, subterráneos se han sido posible, claro que sí Todo indica que sí, aquí están, así que presentes se van a... Rodrigo, a ver ¿Qué tal? Yo soy Rodrigo, toco la batería en Todo Indica Que Sí Aquí con mis compañeros Ahí está Bernardo ¿Qué onda? Soy Bernardo, me dedico principalmente a la máquina de ritmos Hago las segundas vocales y toco la guitarra Perfecto, y por ahí está Aldo Hola, yo soy Aldo, yo soy el tecladista Y también toco los sintetizadores en la banda Órale, esta banda acaba de estrenar un video Acaba de estrenar un video Entonces a mí me llama la atención porque me dedico a hacer estadísticas Así de cuando las bandas sacan de los procesos musicales Por aquí tengo un mapita Aquí tengo un... Donde analizo las bandas Y aquí tengo un mapa que luego se les enseña Y uno de esos estudios que hago es Cuando sacan un video Saco estadística de qué sucede las primeras 24 horas ¿Quién lo vio? ¿Cuántas vistas tuvo? Y así tengo una estadística de todas las bandas, ¿no? En poblanas Entonces yo les decía Y les preguntaba, Rodrigo ¿Ustedes tienen algún objetivo cuando sacan un video? ¿Qué sucede? O sea, ¿cómo es el proceso de hacer un video? ¿Por qué hacer un video? ¿Cómo lo realizan? Y luego, ¿qué implica ese trabajo de difusión? ¿Tienen alguna meta? ¿Lo lanzan nomás por lanzar? ¿Cómo la piensan? ¿Cómo es una empresa musical nueva en estos tiempos? Cuéntenme, cuéntenme Pues sí, fíjate que Es muy interesante esto que preguntas Si hacemos una junta Desde meses antes Para planificar lo que vamos a hacer Intentamos ser como los más organizados Y de verdad intentamos, como dices Ver este proyecto como una empresa Verlo como Asignar roles Asignar Distintas Salidas Que vamos Distintos Sencillos que vamos a asignar Perdón Distintos sencillos que vamos a publicar Intentar estrategias diferentes Porque todavía no tenemos una estrategia Que nos funcione Al cien por ciento, ¿no? La verdad es que hacemos un video Porque a todos nos encanta A todos en la banda Nos encanta ver videos musicales Y a pesar de que hoy en día Mucha gente Recomienda Que no se gaste presupuesto En hacer videos A nosotros nos encanta tener como un Una fotografía en video, ¿no? De en qué momento estaba la banda Y bueno Eso va por la parte del video Y respecto a metas Sí tenemos ciertas métricas A las que apostamos Y bueno Siempre Intentamos tener Métricas altas Para aspirar a llegar alto, ¿no? Y aunque nos quedemos abajo Siempre superar Pues los números previos que teníamos Eso suena chido Interesante Se habla de una organización Porque toda organización Colectivo Empresa cultural De la forma como se organizan Te habla de ella Porque ya han pasado muchos años De experiencia O sea, desde estos músicos En los años cincuenta, sesenta Pues ya estamos en el dos mil Entonces supongo que este cúmulo De procesos De bandas Pues se convierte en saberes En conocimientos Sin embargo También hay algo importante En esta banda Que son sus discursos El chorito De lo que hablan De lo que dicen Y he encontrado Que son muy observadores De la vida cotidiana De la vida del ser humano Y son críticos O sea, si es una banda Que está hablando Y te está diciendo Ey, güey ¿Estás seguro De lo que estás haciendo? Oye, güey ¿Ya te fijaste Lo que estamos haciendo Como sociedad? Oye, ¿Ya te fijaste En la vida Que estás llevando? Cuéntenle a la banda De estos discursos De qué habla Todo indica que sí Bueno, creo que Principalmente Te podrías estar Refiriendo a una canción Que tenemos Que se llama Necesidades En ella Bueno, el discurso Principal Como lo dice El título De la canción Es esta Pues sí Es un Abordamos Es la sociedad Actual Y es una Crítica A Pues las necesidades Que nos creamos De repente No por No por nosotros mismos Sino por encajar En un En un estatus O en un En un lugar Dentro de la colectividad ¿No? Por ejemplo La letra Habla de Un concepto Que nos gusta mucho Abordar Que es la Inmediatez ¿No? Como todo el mundo Quiere todo pelado Y en la boca Y no se preocupa Por el trasfondo De las cosas Sino Inmediato Y se desecha Por ejemplo Esa es una Una cosa Que hemos abordado Y que muchas veces Quisimos plasmar Y se logró En esa canción Que es un poco Oscura A pesar de la música Creo que La letra Es bastante oscura Y Y culmina En un punto Pues Pues Muy alto Creo Entonces sí Podríamos hablar De Una crítica O una observación O un retorno Trato De donde Vivimos A través De esa canción Yo creo No hombre Buen viaje Mi respeto Gracias Por 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 estar Presentes ¿No? Por Por Compartirnos Eso Y a mí Me surge Mucho Una duda ¿No? Hablaba Ahorita Aquí Hugo ¿No? De De que Pues a veces En estas épocas Ya Sacar Videos Sacar Contenido Tanto sonoro Visual Es muy Diferente A otras épocas ¿No? O sea Que Que Si va Mismo A una Estrategia Como Como aquí Lo dice El buen Bernardo ¿No? Pero Eran otros Medios ¿No? Hoy Tenemos El internet ¿No? Tenemos Bueno Hay buenos Celulares ¿No? No sé No he visto El video Tache a mí Tengo que ver Inmediatamente Llegando Del Subterráneo Pero ¿Cómo es este Proceso? Eso va Mi pregunta Concreta ¿No? Porque A veces Si Hacer un Proyecto Cuesta ¿No? O sea El Realizarlo ¿No? Y saber Que Pues al final Es Solo por Difundir El mensaje ¿No? Y como ustedes Lo dicen ¿No? Desde la parte Artística De que Es una forma De incluso Documentar Nuestro propio Existir Es ahí Donde ¿Cómo También Ustedes Llegan A estos Puntos ¿No? De decir Vamos a hacer Este paso Vamos a hacer Este paso ¿No? Y eso ¿Cómo converge Con los discursos Que trae La música? O sea ¿Creen que También están A la par? ¿Creen que Se complementan? Y es Gracias Sí Perdón 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 No Muy Muy interesante Pregunta Sí Pues este Pues Justamente Ahorita Pues con el Tema De Bueno Del 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 De Pero sí también Como que A veces se pierden O sea Ya hay tanta gente Somos tantos Ya Sacando música Sacando videos Este Entonces Que Pues claro Como que Es muy Inmenso Todo eso ¿No? Antiguamente Pues Eh Claro Era como Que No sé Los Videoclips Como que Todo eso Era como Que Se Transmitía Por la Tele ¿No? Que Por supuesto Que son medios Que todavía Están En boga ¿No? La tele La radio Por supuesto Pues Sí Es No sé Yo Personalmente Como Músico Y como Músico De esta Banda También Con los Chicos Pues Sí Lo veo Como Pues Eso ¿No? Como que Pues Ya De pronto Pues Es Difícil Como Llegar A Las Muchas Personas Que Quieres Llegar Porque En verdad Ya hay Muchas Personas También Haciendo Lo Mismo Y Haciendo Cosas Muy Buenas Por supuesto También Entonces Este Pues Sí Hay como Es como Un poco Pues Lidiar Con eso Que Pues Es como Algo Que Pasa Ahorita ¿No? Y ¿Cómo Se Relaciona Con 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 Como Con Con Los Discursos De La Banda Decías Como Con Con lo que Siempre Con Los Chicos Hablamos De Estas Cosas ¿No? Reflexionamos Mucho También Sobre Pues Todo Esto Que Nos Que Nos Acontece Ahora En Esta Era ¿No? O sea Nosotros Que Pues Este Pues Sí Nos Tocó Bien Cañón Todo Esto Del Internet Que Pues Yo Creo Que Muchos Nos Hemos Incluso Ya Desenvuelto En Esta Dinámica También Del Internet Incluso Para 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 La Chamba ¿No? Para Para Trabajar Etcétera Etcétera Y ¿Cómo Se Llama Este Yo Creo Que Además Bueno Perdón O sea Además Respecto A A A Este Si me Oigo ¿Verdad? Respecto A este Output Creativo En Verdad Nos Gusta Te Digo Como Se Dice Hoy En Día Muchos Expertos De Nos Gusta Mencionabas que no has visto el video, el video se hizo a partir de muchísimos clips que ya existían de archivo, no fue como una chamba de ir a grabar, bueno, yo lo grabé, pero a mí porque me gusta muchísimo grabar, sabes? Entonces, de repente tenía esta cantidad de archivo de viajes y la canción habla sobre extrañar a alguien y estarla pensando cuando se está en la ciudad, no? Entonces yo tenía un montón de archivo de viajes en una ciudad, fue como bueno, realmente el esfuerzo no es grandísimo, la salida económica o lo que le va a costar económicamente a la banda realmente no es de peso, a nosotros nos gustan los videos, somos gente que creció viendo videos, Y que hay videos que marcaron nuestra vida y que a veces cuando nos juntamos no estamos trabajando en música y simplemente nos sentamos a ver videos de bandas que nos gustan, no? Entonces si bien hoy en día los expertos te dicen no hagan videos porque es una pérdida de presupuesto y a lo mejor podrías estar utilizando ese presupuesto en otras cosas, realmente creo que todo es reciclable, cíclico, no quise decir reciclable, creo que todo es cíclico y creo que en 10 años los videos van a estar de moda otra vez Y ese consejo de no hagas videos hoy en día va a quedar obsoleto y va a estar lindo tener pues eso, un video que plasme y que retrate como sonaba la banda y como se veía la banda en el 2023, no? En el 2022 con otros videos, 2021 videos que hemos sacado y que no solo haya una evolución en nuestros audios, sino que también se pueda ver una evolución en cómo mejoramos o empeoramos la calidad de nuestro contenido visual Súper interesante esto que dices, porque es cierto, o sea, la obra se convierte en un acervo, en una memoria también del tiempo Tengo aquí en mi mano, me emocionaron mucho sus palabras, tengo aquí en mi mano el directorio de bandas independientes del estado de Puebla desde el 85 hasta el 2005 que creo que hice esto al registro Y me quedo siempre en una idea de registrar los videos de las bandas poblanas Y tengo en mi cabeza un video de una banda llamada Druidas que se llama Faith Donde ellos se retratan en 1985 y el video sale como por el 2006 Entonces justo lo que estás diciendo, se ve la banda en el 85 y luego se ven ellos mismos en el 2006 tocando la misma canción Y se ve este proceso evolutivo, muchas veces no sabemos que nuestra obra va a quedar en el tiempo Y va a retratar un momento, una situación, un espacio Muchas veces solamente vivimos el momento pero no sabemos hasta dónde va a trascender en el tiempo Y qué vamos a dejar para los demás Mi pregunta va en eso Ustedes han visto a estas otras bandas viejas, poblanas, han aprendido algo de ellas, les han heredado algo Han sabido algo de aquello que sucedió en la escena poblana O sea ya me dijeron de videos que veían pero de esos viejos chavos que hacían cosas aquí Han aprendido algo, les han dejado algo Bueno, yo justo, justo, justo ahora que lo dices Hace dos días vi un documental muy interesante de un compa nuestro De Blanca Que se llama Ecos Sí se llama Ecos, ¿no Bernie? Sí Y habla básicamente del rock de los setentas pero en Puebla Y es como un panorama súper súper desconocido para nosotros O sea realmente si hablas de rock en los setentas Pues puedes estar hablando de CDMX, ¿no? A lo mejor Pero de Puebla se me hizo tan impresionante como Pues en el documental entrevistan a varias personas que estuvieron ahí Y que formaron parte de esa escena en esa década Y pues nombraron varios lugares de tocadas de rock Los Zapatas Hot Rats y El Dope Son algunas de las bandas que se mencionan Los Zapatas que son los papás de los hikuris Exacto Y también entrevistan a gente que se dedica al audio Y que en ese momento pues se le conocía El Bumper No, Bumper Ándale, sí Sí, 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 justamente Son gente así que sigue clavadísima Tal vez no activa tan de esa forma Pero sigue clavadísima en la música y en el rock Y al final juntan como a varios Y tocan una canción ahí en En, me parece que Casa Vieja No manches, o sea, increíble Y ver cómo eso existe Solo que, pues no quiero decir que se ha olvidado Solo que la gente como que lo ha dejado de lado, ¿no? Sí, fíjate Tiene tanto que ofrecer Y siempre ha tenido tanto que ofrecer Es muy alentador Para mí es un panorama Que merece la pena explorar Y que nos puede ayudar a, pues a pensar que A futuro, ¿no? De trascender Como ellos lo han hecho Sí, bueno, yo igual Vi este documental que estrenó Y la verdad se lo recomiendo mucho Se llama Echoes del Rock El sonido que cambió una ciudad Y fíjate que tal vez Nosotros estamos Más pendientes de la música actual O tal vez si acaso de la década pasada Y yo personalmente He pecado de no Explorar esta historia, ¿no? De dónde viene la música en Puebla Y qué proyectos Fueron importantes O trascendentes aquí Pero justo este documental Que vimos De Echoes del Rock Te digo Menciona a Gus De Rockstalgia A Nando De la banda El Problema Y todos estos proyectos Que de repente Te enteras que existían Pero ahora lo ves Hablado, ¿no? Tampoco hay mucha gente Que se dedique a documentar Todo esto Y exponerlo Y a darle plataforma A estas Pues bandas antiguas Que fueron, digamos Que un pilar Para lo que estamos haciendo Las bandas de hoy Y bueno Muchísimas gracias a Blanca Que se encargó De hacer Esta compilación Y que podemos Nosotros enterarnos Que tal vez Si hubiera sido Por nuestra propia cuenta Y nuestra propia voluntad No nos hubiéramos dado Esa labor, ¿no? De hacer esta investigación Y finalmente Ustedes son herederos De todo esto, ¿no? En este momento En este tiempo Y van a dejar herencia Para otros más ¿Qué se imaginan De ustedes mismos Dentro de 10 años? Híjole Pues Yo en lo personal Dentro de 10 años Yo me veo Con esta banda Más consolidada Este Sacándola De No solo En Puebla Sino Sacándola De nuestro Contexto O nuestra pecera O nuestra Nuestra zona de confort Viajando Yo me veo Viajando mucho Con esta banda Llevando Nuestro sonido A donde se pueda Inclusive Siempre hemos querido ir Inclusive fuera del país Concretamente Argentina O Chile Creo que Empatamos un poco Con lo que se hace ahí Y creo que Establecer lazos De comunicación Y de cultura Entre otras culturas Y entre otros países Y entre otros estados Es una de nuestras metas Que yo la veo Así A 10 años Ya lo veo Concreto Y seguido Haciéndolo Increíble Reinventándonos Bueno yo en 10 años Me veo No haciendo el mismo Tipo de música Explorando Otros géneros Explorando Otros horizontes A mí en general Las bandas Que Se encierran Hacer el mismo disco Cinco veces Qué aburrido Entonces Ahorita estamos Explorando Ciertas sonoridades Pero me veo Llevando el proyecto A Pues a A lo que siga No No Permitiendo No bloqueándonos Porque es En este momento Somos una banda De dance rock O que somos una banda Que hace letras Un tanto complejas ¿Sabes? A mí No me gustaría Justo lo mencionaba Me gustaría empezar A explorar ciertas letras A modo de mantras Que en vez de que sean Tan complejas Y digan tanto Digan mucho En frases cortas Por ejemplo Entonces Eso me gustaría En 10 años decir Ya hicimos Space rock Ya hicimos dance rock Ya hicimos ambient Ya hicimos un disco Sin letra Realmente me veo Con un catálogo Basto Increíble Increíble No Yo en 10 años Bueno También por supuesto Todo lo que compartieron Los muchachos Y pues como decían Ustedes Como estas bandas De antaño De aquí De Puebla De las que nosotros Sin duda A lo mejor No las conocemos A todas Pero pues hay algo ahí En el colectivo De Puebla Y el colectivo musical Pues sí En 10 años Yo me veo Por supuesto Disfrutando la música Disfrutando mi instrumento Y de tocar Con Con mis amigos Y Y no sé ¿No? Optimistas Todo el tiempo Todo el tiempo Con 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 la música Con Con hacer música Pero no sé En verdad 10 años Quede parada No es mucho Pero no es tanto Tampoco No es tanto Tampoco Ahí va Ahí va Y bueno Antes Antes de que Agradeciendo Nuevamente Mucho Toda esta Esta buena Plática Antes de Terminar Me gustaría Esto que pasa mucho Que a veces No sucede Como Como los chefs ¿No? Cuando cocinan un plato A veces la gente Lo degusta Pero Pues si no se le da El acompañamiento Puede que El sabor O la apreciación Sea diferente En este sentido Va mi pregunta ¿Ustedes qué le dirían A la gente Al momento De observar Este Este videoclip ¿No? Este proyecto Que estamos Hablando Justo ahora ¿Qué le dirían? O sea ¿Cuál sería El Como El cost Que llevo En la oreja Que le dirían Oye Oye Por ahí Yo le diría Sumérgete O sea Porque justamente Es una canción Sumamente Inmersiva Y Atrapa Te atrapa Desde el inicio Y poco a poco Te va envolviendo Los sentidos Más con un video Y Creo que Logra capturar Eso Esa 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 acción De sumergerse Sumergirse A algo ¿No? Yo le diría Eso Sumérgete Échate un clavado Bueno Yo le diría Que Así como dijo Bernie Que en 10 años No se vería Haciendo la misma música Yo les diría Escúchenla bien Porque es Algo muy distinto A lo que Habíamos estado tocando ¿No? Es algo Que tiene un sonido Bien distinto En el sentido De que Pues sí Tiene electrónica Pero es como Mucho más Folclórico ¿No? Hay mucha Influencia De Sudamérica Que es un Continente Bueno Una zona Que tiene muchos Artistas y músicos Que nos gustan mucho Entonces les diría Escúchenlo Porque Es muy distinto A lo que Lo que se hizo antes ¿No? Y eso es muy Es muy satisfactorio Para nosotros también Pues queda invitar A la banda Que conozca Sus redes sociales Que sepa Dónde Encontrarse Con su obra Y conocer A Todo Indica Que Si Así que díganos Estamos como Todo Indica Que Si En todos los sitios Recién estamos Estrenando Puente de TikTok Ahí estamos como Todo Indica Arroba Todo Indica Y en todas las demás Redes sociales Estamos como Todo Indica Que Si El 29 De Octubre Vamos a estar Teloneando El show De Punacola Que es una De nuestras bandas Favoritas Y estamos Contentísimos De saber que Vamos a estar Abriendo ese show Y bueno Eso es por Este año Realmente lo único Que tenemos Agendado El 29 de Octubre Y nuestras redes Son Todo Indica Que Si Ay como Ojalá Todavía no cambies De banda Chidísimo Gracias Y muchas Gracias Por estar Por primera vez En este programa Muchísimas Gracias Por la invitación Muchas gracias Nos vemos Un abrazo Muchísimas Gracias Bonita noche Los Gracias por ver el video.